Lo primero que vamos a hacer en este vídeo es desmontar un altavoz para estudiar las partes que lo componen. Estas son las partes principales que componen un altavoz. Tenemos un chasis, carcasa o cesta que soporta todo el conjunto y le da rigidez y protección al resto de piezas. Aquí tenemos un cono o diafragma de cartón que es el encargado de mover el aire en forma de ondas de sonido. Este cono está unido a una membrana vibrante a la que también se llama centrador o araña y por otro lado a una bobina con núcleo de aire. Como veis la bobina no es más que un hilo de cobre enrollado alrededor de un cilindro hueco. Los extremos de la bobina llegan a estos terminales por donde se aplica electricidad al altavoz. Por último tenemos este conjunto de imanes que se sitúan por dentro y alrededor de la bobina, pero que permiten que la bobina se mueva libremente arriba y abajo. Estos son los materiales que vamos a utilizar para construir nuestra maqueta funcional del altavoz. Como veis son muy económicos y fáciles de conseguir. Vamos a necesitar una tarrina reciclada de por ejemplo un flan. Un bote de plástico. Este bote tiene que tener un ancho suficiente para contener la tarrina de flan en su interior. Un globo. Una tira de cartón de 2 cm de ancho y unos 20-25 cm de largo. El tapón de un envase que encontréis por casa, fijaros en este, tiene una altura de 3 cm y un diámetro de 17 mm. Unos imanes redondos, en este caso yo voy a usar estos de 14 mm de diámetro. Es importante que los imanes se entren sin dificultad en el tapón, pero tampoco conviene que tengan demasiada holgura. Y por último, necesitamos hilo de cobre de 0,4 mm de espesor. Con 4 o 5 metros tendremos suficiente. A mayores necesitamos celo, cúter, pegamento, papel de lija, tijeras y regla. El primer paso es cortar el bote a unos 4 cm de la abertura. Es importante que tenga altura suficiente para cubrir toda la tarrina una vez que la coloquemos en su interior, ya que la función principal de esta parte del altavoz es ofrecer protección ante posibles golpes. Este es el trozo del bote que vamos a usar y servirá como carcasa de nuestro altavoz. El siguiente paso es cortar el globo y colocarlo cubriendo la boca del envase. El globo funcionará como membrana vibrante. A continuación vamos a elaborar la bobina. Cogemos el tapón y un extremo del hilo de cobre. Con un poco de cero sujetamos el hilo al tapón dejando libres unos 10 cm. Esto es importante ya que este extremo lo utilizaremos como uno de los terminales de nuestro altavoz. A continuación empezamos a bobinar. Bobinar significa simplemente enrollar un hilo de cobre esmaltado alrededor del tapón. A cada vuelta le llamamos espira. Fíjate que cada vuelta o espira tiene que ir pegada a la anterior sin dejar un espacio ni montarse unas sobre las otras. Tampoco pueden quedar flojas por lo que tienes que mantener el hilo con cierta tensión. Continúe el proceso hasta conseguir una altura de poco más de un centímetro. En este caso tengo una longitud de bobina de 13 mm. Cuando termines corta el hilo dejando libres unos 10 cm. Enrolla una tira de celo alrededor de la bobina para que esta no se deshaga. La bobina está terminada. Tan solo nos falta eliminar el esmalte en los extremos de los terminales. Utiliza papel de lija de grano medio. Con un poco de pegamento vamos a unir la tarrina a la cara interna del globo. Es importante que los bordes de la tarrina no rocen con el bote. En nuestro altavoz la tarrina funcionará como cono, por lo tanto tiene que vibrar libremente. Le damos la vuelta al conjunto y pegamos la bobina a la cara exterior del globo. Pégala lo más centrada posible. Antes de continuar con el proceso espera que seque el pegamento. Cogemos la parte restante del globo y lo colocamos alrededor de la boca del bote. Marcamos el centro de nuestra tira de cartón. En este punto colocaremos los imanes de esta forma. Sujetamos ambos extremos de la tira de cartón utilizando el globo como goma elástica. Es importante que los imanes queden en el centro de la bobina, pero sin tocar su cara interna. Y este es el resultado final para nuestra maqueta del altavoz. Después, bueno, pues hay hay drivers para niños. está pronto de hacer un taller de escultura creativa para los niños, después está Ivana Ramírez, también como una especie de cadena de palabras escritas en el suelo, que los niños van a ir diciendo como palabras positivas sobre los puertos y van a ir haciendo como un camino. ¡Gracias!